Este fin de semana estará lleno de actividad deportiva y si usted quiere apreciar el deporte de calidad en nuestro estado, debe saber de las siguientes ligas. El sábado por la tarde iniciará la segunda jornada de Tochito Bandera. La cita es a las 4 de la tarde en el campo que rodea la pista de Tartán del Tequio. Por la noche en el gimnasio universitario del centro, que se ubica en la calle de Morelos, se disputará el segundo partido de la sede entre límites de Oaxaca y Panteras del Valle, correspondiente a las semifinales de playoff del circuito semiprofesional del sureste. El 6 de la tarde, el domingo por la mañana podrán acudir a la carrera del Día del Padre, que organiza el corporativo MRCI, se andrán a las 8 de la mañana en el Paseo Juárez-El Llano. Más tarde, en la alfombra verde de San Jerónimo Tlacochaguaya, se disputará la final de la Liga Mayor entre Tigres Dorados y Chapulineros de Oaxaca, en punto de las 12 del día. Finalmente a la 1 de la tarde en la pista Los Alebrijes de Arrasola-Jojo, se correrá la cuarta fecha del Campeonato Off-Road, con imágenes de Aval Lucrecio, para MVM Deportes, Jair Toledo.